En el operativo que llevó a cabo el serenazgo de la Municipalidad de Sutanjaya y la Policía Nacional del Perú, se logró detener a un joven de iniciales JACG de 18 años de edad que portaba un arma de fuego de forma ilegal, luego de una compleja persecución que inició desde el Ludo Parque, ubicado en la primera etapa de Fonami Langostura, hasta la Panamericana Sur. Tira, tira mal. Papel es en una bolsa, papel es en una bolsa. Falta, échate. Palta, échate. Salta, ampu. a ver ¿como te llamas? ¿como te llamas? Alexander Alexander, ¿que más? un hombre completo un estudiante le esta con ch****** ¿eh? ... No te apaguen mi causa, ven. No, eso sí, sin nada, eh. ¿Qué? Esto es que está funcionando, que no se nada. No tiene nada, eso sí. No se traga. Se han entrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no quieres, vos? No, no. Pero no me trata así, ya ves. No, no. No, no, no. ¿Qué es eso? Ya ves. 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 se intervinieron a unas personas en una reunión social en Fonavín, Angostura, y en la Florida, a pesar de estar prohibido. Estamos trabajando integradamente con la policía nacional y con la área de fiscalización y rentas, por ejemplo, acá hemos encontrado, y esto siempre, la gente no entiende, no entiende que sabe que a partir de las 9 es el toque de queda, pero sin embargo, como ustedes ven acá, siguen tomando, se les indican las medidas que han tomado, pero sí, se les encuentran. Entonces, nosotros vamos a seguir, vamos a estar haciendo operativos y operativos para poder radicar con esto y que les deciden que tomen conciencia, todo el pueblo de la ciudad de México tiene conciencia a los que... Asimismo, la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas cerró establecimientos comerciales y brindó las recomendaciones a sus propietarios. Sí, seguimos nosotros constantemente con los operativos, que organizamos en la municipalidad de manera continua. Y vemos que es lo mismo, ¿no? La gente sigue incumpliendo con las normas establecidas por el gobierno, no hacen caso omiso a todas las recomendaciones para que no se pueda propagar más este virus y igual, siguen cumpliendo con todas las normas establecidas. Estamos ahorita haciendo este recorrido por el distrito y viendo todos los establecimientos que están ahorita atendiendo que no deberían, estamos aplicándoles las medidas correctivas correspondientes. ¿Son multas estas medidas correctivas? Sí, son multas, multas preventivas, multas por no contar con licencia de funcionamiento, multas, bueno, en caso de medidas de incumplimiento por licencia, estamos dejando una multa preventiva para que se acerquen a un plazo de tres días para que puedan regularizar. En caso omiso de lo dispuesto, vamos a regresar y a claustrar y a...